Y todo empezó en la mente de un hombre, en algún momento, y parecía magia, y a día de hoy pues nos parece normal. Entonces, teniendo en cuenta que somos capaces literalmente de conseguir cualquier cosa que nos propongamos, porque todo en algún momento empezó en la mente de un hombre, ¿cuál es? Mucho en física cuántica se trata de afinar la observación y empezar a notar lo que no es materia, lo que se conoce como energía, lo que es la intuición, lo que es esa conexión con Dios, que es muy personal, es de cada quien. Cada quien tiene sus formas de comunicarse con la divinidad, no hay un formato. El dogma, las religiones lo intentaron, pero se enfermaron de poder y ya sabemos todo lo que pasó, cada vez pierden más seguidores, porque no tiene sentido, porque es un tema de poder y dinero. Y yo me lo he preguntado, ¿por qué yo quiero más dinero? Para tener más tranquilidad y paz mental. ¿Y por qué no la tengo ahora? ¿Por qué no empiezo al contrario? Teniendo la paz y tranquilidad con lo que tengo a día de hoy, y que luego justamente cuando ese extra llegue, sí, pueda darme ese extra, pero no que tengo que esperar allí para conseguirlo, porque luego llegue y no lo consigues. Y eso lo adjunto con algo que me he dado cuenta, que mucha gente de éxito, definiendo el éxito, pues según lo que lo defina cada uno, pero mucha gente que resalta a distintos niveles en la sociedad, habla mucho de la ley de atracción, habla mucho de la ley de resonancia, le dan distintos nombres. O sea, te hablo desde un Obama, una Oprah Winfrey, hasta un Arnold Schwarzenegger. O sea, he visto personajes de todo tipo hablar de eso y de la manifestación. Entonces, teniendo en cuenta de que literalmente todo lo que estamos, todo lo que vemos en este momento, o sea, el estar transmitiendo esto a través de la distancia, tú en México, yo en Chile, con una cámara, un micrófono, no tenemos ni idea cómo está funcionando todo esto, pero nos estamos viendo a través de las pantallas, estamos teniendo esta increíble conversación. Y todo empezó en la mente de un hombre, en algún momento, y parecía magia. Y a día de hoy, pues nos parece normal. Entonces, teniendo en cuenta que somos capaces literalmente de conseguir cualquier cosa que nos propongamos, porque todo en algún momento empezó en la mente de un hombre, ¿cuál es? Es que llega incluso a dar como miedo, ¿no? ¿Cuál es al final el límite de lo que podemos soñar dentro de ese propósito de vida, o dentro de esos objetivos que nos pudiésemos plantear? Teniendo en cuenta, una vez más, como decía Ernest Becker, pues somos dioses con ganas, estamos limitados por nuestra mortalidad. Fíjate. Qué buena pregunta, porque hay varias, yo como lo veo, es que hay varios lugares desde donde contestarla, ¿no? ¿Cuál es el límite? Pues si lo contestamos, desde la mente, vamos a encontrar el límite del tiempo, de cuando se nos acabó el tiempo. Pero yo creo que hay otro espacio de donde se puede contestar esto, y es ¿por qué tendría que haber un límite? ¿Por qué cuando dejemos este cuerpo no significa que va a haber otro proceso consecuente que sigue? ¿Por qué creemos que se nos va a acabar el tiempo? ¿Por qué dejamos entonces este cuerpo y esta vida? Yo siento que esta visión es muy limitada, porque habla del apego al cuerpo, y habla del apego a la forma y a la materia. Mucho en física cuántica se trata de afinar la observación y empezar a notar lo que no es materia, lo que se conoce como energía, lo que es la intuición, lo que es esa conexión con Dios, que es muy personal, es de cada quien. Cada quien tiene sus formas de comunicarse con la divinidad, no hay un formato. El dogma, las religiones lo intentaron, pero se enfermaron de poder y ya sabemos todo lo que pasó, cada vez pierden más seguidores, porque no tiene sentido, porque es un tema de poder y dinero. Entonces, pero, aunque no sigas ningún dogma, esa conexión está disponible todo el tiempo. Entonces, si la contestamos desde ese lugar nuestro, que no se corrompe, que sabe la verdad, que recuerda quién es, que sabe que se puede apegar también a esa visión de soy un ser espiritual también, que claro, en esta experiencia tiene esta materia, este cuerpo que está limitado por un tiempo y espacio, pero después de eso, esto va a seguir. Como lo queramos ver. Entonces, yo no siento que hay límite. Para nada. Ni poquito. Porque si el límite, si la imaginación es ilimitada, hay muchos autores que te dicen que Dios es la imaginación, la imaginación es Dios, y la imaginación es ilimitada, y la creatividad, por ende, también entonces va a ser ilimitada. ¿Por qué entonces nosotros nos tenemos que poner un límite? Lo pone la percepción que está apegada a la forma y a la materia, y decir, no solo, solo voy a poder crear lo que tengo en esta vida. Pues según el budismo, tienes la que sigue. Y si lo que no resolviste en esta no importa, lo vas a resolver en la que sigue. ¿Por qué tanto apego? No hay necesidad de apegarnos tanto a la materia. Y dijiste algo bien importante, es que no hay tiempo en este mundo. Creemos que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Claro que hay tiempo. Cada vez que decimos no hay tiempo, es el espejo, nos está espejeando el enorme apego que tenemos al resultado. Por ende, lo quiero inmediato, lo necesito rápido. Entonces, no tengo tiempo que perder, no me puedo ir despacio, tengo que ir rápido. Cada vez que decimos no hay tiempo, es el apego al resultado y a lo que mi mente me dice, en quién me voy a convertir cuando yo consigue ese resultado. Cuando consiga esto, entonces me convierto en esto, en la persona feliz, en la buena persona, exitosa, bla, 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 bla. Por eso me apego a la velocidad, a la inmediatez. Y eso me hace no invertir mi tiempo en lo que la mente considera perdedera de tiempo, como para algunas mentes será el autoconocimiento. Pero sí hay tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Eso no significa que me voy a echar en el sillón a hacer nada. Claro que no. La acción congruente. A lo que yo quiero. Y más bien es un tema de mucha integridad. De que lo que digo está alineado con lo que hago. Con lo que pienso está alineado con lo que hago. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, todo eso está alineado a lo mismo. Esa es mi integridad. Esa es mi autenticidad. Y si no estoy ahí, pues esto solo voy a seguir construyendo más de la misma incoherencia e incongruencia. Y en cuanto al límite, yo genuinamente creo que no tenemos límites. Mira, hay algo que menciona mucho Joe Dispenza y es el tema, bueno, hay dos cositas en particular que me gustaría mencionar. Y es primero el que mucha gente no se plantea ese tipo de propósitos más grandes de lo que ellos pudiesen creer que son capaces de alcanzar. Primero que nada, porque genera incomodidad, ¿no? Y segundo, él habla también de hacer como una especie de reingeniería inversa. Que tú lo mencionabas antes, ¿por qué vas a esperar a conseguir esto o aquello para ser esa persona que quieres ser? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Y yo me lo he preguntado, ¿por qué yo quiero más dinero para tener más tranquilidad y paz mental? ¿Y por qué no la tengo ahora? ¿Por qué no empiezo al contrario? Teniendo la paz y tranquilidad, pues con lo que tengo a día de hoy. Y que luego, pues justamente cuando ese extra llegue, pues sí, pueda darme ese extra, pero no que tengo que esperar allí para conseguirlo, porque luego llegue y no lo consigues. De hecho, Jim Carrey, él dice, ha dicho en muchas ocasiones que él quisiera que todo el mundo tuviese fama y dinero para que se deseen cuenta de que ahí no está la respuesta. De que eso no es lo que te va a traer la felicidad. Entonces, claro, cuando te das cuenta, y me encanta que hayas mencionado tantas veces el tema de coherencia y claridad, pues porque justamente, si no tienes, el cerebro busca coherencia. Entonces, si tú dices, quiero ser saludable, tú te puedes plantear el propósito que tú quieras. Pero si no eres capaz de traer esas características, esa persona que quieres ser al presente, pues no hay coherencia. ¿Cómo vas a decir, quiero ser saludable? Y estás metido, como tú decías, tú decías en un McDonald's. Entonces, creo yo que empezar justamente por saber lo que queremos, pero luego saber cómo definirlo y traernos justamente todas esas emociones al momento presente, por lo menos en mi caso, en mi experiencia personal, es lo que ha cambiado la forma en la que vivo mi vida y en la que vivo mis propósitos de vida. El hacer esa reingeniería inversa, como dice Joe Dispenza, de no esperar a que eso llegue para convertirme a esa persona, sino al contrario, convertirme a esa persona y es mucho más probable que todo eso llegue tarde o temprano. Entonces, me gustaría ya para ir cerrando, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, cerrar con la famosa frase, la energía no se pierde, sino que se transforma. Y tú lo decías, que tenemos tiempo ilimitado. Realmente, si la energía no se pierde, si no se transforma, pues obviamente pasaremos a otro plano, transformaremos esta energía que somos hoy, pues seguiremos nuestro transcurso a través de la vida aprendiendo seguramente.